Rocío Turcal, ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser libre. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me dejé a robarte y a decirte bésame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!